Hola, buenos días, ya nos acompaña en este estudio Elcita Han, buenos días Elcita. Muy buenos días. Hoy vamos a hablar de queratina, que es un proceso que hay que hacerse en un lugar de alguien que sepa hacerlo, top número uno. Sí, 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 las queratinas que son queratinas ya más para un proceso en especial, en particular, porque hay queratinas para lasear, hay queratinas para hidratar, para nutrir, para eliminar frizz. O sea, digo, en sí, la queratina sirve para, globaliza, abarca varias reestructuraciones para el cabello o para varias necesidades que necesita. Pues el cabello, en el momento que tú vas, te hacen la consulta y todos decimos, una queratina. Sí, una queratina, sí, pero también tienes que consultar, tienes que ver y es muy importante lo que dices, hacerlo en un salón. Pero en esta ocasión te voy a dar una queratina que podemos hacer en casa, que es una, quiero aclarar, que es una queratina que es para hidratar. O sea, hidrata un poquito más que lo que tú te puedas utilizar como una ampolleta, que trae queratina. Porque ahorita todo lo que, las ampolletas o las cremas o lo que tú quieras trae, queratina o ácido hialurónico. Ah. Ok, sí, ya vienen de a doble. Y este, ¿qué es lo que pasa? Que a veces vienen muy grandes y tú dices, no necesito tanto, solo quiero por hoy a lo mejor que mi cabello luzca bonito. Por esto, esta queratina que les voy a dar es una solución de fin de semana que te la puedes usar, la puedes hacer una vez al mes y te va a súper ayudar y es muy fácil de hacerla. Vuelvo a repetir, estos productos son de muy fácil acceso y en cualquier lado, pues los venden, que viene siendo el aceite de coco y pues la maicena. Todo el mundo tiene maicena en su casa o fécula de maíz, que es la fécula de maíz y la leche de coco. Esas tres cositas vamos a usar, leche de coco, aceite de coco y la fécula de maíz. Vamos a comprar nuestra leche de coco. Las de la tita son las mejores, porque hay unas que vienen en caja, pero las de la tita vienen un poquito más concentradas. La agitamos bien, solo vamos a utilizar la mitad, claro, dependiendo del largo de tu cabello o la abundancia de tu cabello. O si tu cabello, aunque sea poco, pero lo sientes demasiado seco, pues ya le vas tú, preparas la mitad y ya tú ya lo vas terciando. Te queda como aguado o espeso, o sea, es una pasta. Espesito, no es una pasta en sí, pero sí es algo que tú puedas ir moldeando y agregándole al cabello. Es como acuoso, como gelatinoso, así te va a quedar. ¿De medios a puntas? No, en todo el cabello, aquí sí desde la raíz. Vamos a agarrar la leche y le vamos a tirar una cucharadita de fécula de maíz y la vamos a poner a hervir y la vamos a ir moviendo. Para que se mezcle y se condense. Y que no se haga grumo. Y no se haga grumo. Entonces la vamos a ir moviendo y ya cuando tú ya veas la consistencia, aquí sí, la vamos a retirar del fuego y ir midiendo que no quede tan fría. Porque si queda fría, pues ya sí se te va a hacer más de difícil manipulación, ¿no? Oye, Melisita, pero entonces, ¿cómo es? ¿Le echo la leche? Y luego le echas la maicena y vas revolviéndola a fuego lento. ¿Y en qué momento el coco? Ahorita te va. Ajá, la leche es de coco, la leche que vamos a usar es de coco. Sí, pero me dijiste aceite también. Ah, el aceite de coco, ahorita, ahorita. Ten paciencia. Vamos a ir midiendo que no se enfríe. A un momento que ya puedas aguantar la temperatura en la piel. Ahí sí es donde le vamos a echar tres o cuatro gotitas del aceite de coco y lo vamos a revolver. Y es el momento indicado para irnos aplicando en el cuero cabelludo, en el cabello, en todo. Importantísimo esto, aplicándonos en cabello seco, porque esta es una queratina nutritiva, hidratante. Necesitamos que el cabello la absorba lo más posible que se pueda. Si tenemos algún gorrito en casa, de baño, de lo que sea. ¿Cómo estos de plástico? Como esos de plástico. Hay unos que ahorita venden igual que son como de... ¿De tela? No. De papel aluminio. Ok. Y dan un poquito más de calor. Pero si no tienes lo que siempre y los nos salvas son las bolsas de súper. Esas dan un poquito más de calor. Que ya no, ya no, ya no, pero bolsas, sí. Ajá, pero sí hay, hay quienes te pones tu bolsita media hora y ya lavas normal. Si de preferencia tienes un shampoo que contenga queratina o ácido hialurónico, está perfecto. Ese lo puedes usar. Puedes aplicar si quieres, porque no va a haber necesidad. Un acondicionador, una ampolleta, eso ya te va a dar como que un plus más para completar la fórmula de la queratina. Y pues lavas, enjuagas. Aquí sí les pido que dejen secar el cabello a temperatura. No usen secadoras, no usen planchas, no usen nada. Que lo dejen secar normal y una vez que ya esté seco, pues pasarle la plancha, pero a la temperatura mínima. Dado que no es una queratina hidrolizada, o sea, no contiene ningún químico. Es más natural. Y esto nada más es para sellar y darle brillo a lo que es el cabello. Y con eso ya tenemos lista nuestro, nuestro cabellito. Voy a probarlo. Sí, pruébalo. Te lo prometo. Vamos. Ah, no, ya está, se acabó. Así que gracias, Elcita, como siempre. Ya queremos más tiempo al aire. Ya saben que aquí aparecen las redes sociales de Elcita Jam. Por si quiere hacerle un comentario o quiere presentarle algún tema que quiera que tratemos en esta sección. Vamos a pausa, quédense con nosotros. Cifce Noticias más temprano. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina